La educación es la llave para abrir la puerta de oro de la libertad, George Washington Carter. Muy buenos días, público que hoy nos acompaña, autoridades del Honorable Ayuntamiento. Hoy, lunes 10 de enero del año 2022, y con el apoyo de la escolta de la Delegación de 1059, con el Honorable Ayuntamiento Constitucional y la Dirección de Educación, tiene el honor de llevar a cabo los honores a nuestro lábaro patrio. ¡Atención! ¡Firmes! ¡Ya! ¡Ya! Recibamos con el debido respeto nuestra bandera nacional. ¡Saludar! ¡Ya! ¡Atención, escoltas! ¡Saludar! ¡Ya! ¡Saludar! ¡Genial! ¡Ya! 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 ¡Firmes ya! 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 Jiménez Macedo, regidor primero, para quien ofrecemos calurosos aplausos. Ciudadana Lourdes del Rosario Muñoz Fuentes, regidora segunda, démosle entusiastas aplausos. Ciudadana Alfa Isis Pérez Gutiérrez, regidora tercera, para quien pido calurosos aplausos. Ciudadana Jarmeli Ivette Gutiérrez Guerra, regidora cuarta, recibámosla con fuertes aplausos. Ciudadano Ángel Olarte García, regidor quinto, para quien pido calurosos aplausos. Ciudadano Eric Gibran Reyes Morales, regidor sexto, brindémosle calurosos aplausos. Ciudadana Pastora García Jiménez, regidora séptima, démosle entusiastas aplausos. Ciudadano Florencio García López, regidor octavo, recibámoslo con fuertes aplausos. Ciudadana Lucía Moncayo Hernández, regidora novena, para quien pido calurosos aplausos. Ciudadano Carlos Molina Pérez, regidor décimo, brindémosle calurosos aplausos. Ciudadana Mónica Pelcastre García, regidora décima, recibámosla con fuertes aplausos. A continuación, recibamos con calurosos y nutridos aplausos a nuestro presidente municipal, al maestro Eric Domínguez Vázquez, quien nos dará un elocuente mensaje a todos los presentes. Hoy quiero iniciar diciéndoles que ha sido una semana de harto trabajo. Hemos concluido el programa de Orgullo Navideño, cuyos resultados daremos en un ratito más, porque como cada lunes, al igual que los honores a la bandera, llevaremos una rueda de prensa con todos los medios para dar resultados de lo que ha acontecido en toda la semana y los principales acontecimientos que haremos provocar en la semana que viene. Hablaremos de los resultados de la limpia pública, cómo vamos en el tema de la basura, que es uno de los principales puntos que hemos y que queremos abatir, que traíamos como rezago en este gran municipio de Papantla. Por supuesto que hablaremos de nuestra policía municipal, de la que tantas dudas teníamos, hoy ya reincorporados, ya con armamento y están en plena capacitación para poder entrar en funciones, con esa gran tarea que tienen de cambiar la expectativa que todos los papantecos tenemos de la seguridad pública, que tengamos hoy una policía de proximidad, que nosotros cuando veamos una policía municipal nos sentamos seguros, tranquilos. Eso es el objetivo y estoy seguro que lo vamos a cumplir a corto y mediano plazo. Y un punto muy especial en donde yo quiero reiterarles toda su colaboración. A nivel nacional estamos entrando en la tercera o cuarta etapa, ya ni sabemos bien, de lo que es esta pandemia del COVID. Entonces hoy yo quiero solicitarle a todos ustedes que nos ayuden, que esta es una tarea no solo de una persona, sino de todos. E iniciemos haciendo una brigada contundente de prevención, sobre todo en nuestras áreas de trabajo, a los que les voy a pedir a los secretarios, directores de este ayuntamiento, que nos ayuden a vigilar que todos los que estemos dentro de la dependencia y personal que entre también, que tengamos cubrebocas y que pasemos al filtro sanitario, en donde estemos sanitizándonos para que no podamos provocar algún contagio, y las personas que pudieran tener algún síntoma, que nos digan, que nos lo hagan saber, para hacer la prueba correspondiente. Debemos de cuidarnos unos a los otros. En esta rueda de prensa también, el doctor Celestino Pino Guevara, les hablará del gran programa que tenemos para esta semana, que vamos a implementar en todo el municipio de manera preventiva. No queremos caer nuevamente en lo que caímos hace ya un par de años, en donde tengamos que cerrar lugares o algo así, no. La verdad que hemos estado muy bien estas últimas semanas, estos últimos meses, y así queremos continuar. Entonces yo les ruego muchísimo que nos ayuden. Es un tema muy, muy importante para todos nosotros. En la medida de que nosotros nos cuidemos, vamos a cuidar también a nuestros semejantes. Ayúdenos mucho con ese punto, por favor. Les agradezco muchísimo su presencia, y continuaremos con las labores en esta semana. Muy buenos días a todos. ¡Felacruz! 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 Desde el imperio del Totonacapan. Para los protagonistas, Ernesto Márquez.